Joladero en el Carrizal Jalisco mis amigos, si señor, saludos a la gente de Carrizal Jalisco. Es todo, muchas gracias por sus saludos, dicen que saludos a Chicago, California y a toda la Unión Americana. Estamos amigos, gracias por sus saludos, un poco el entendí, está haciendo un poco de aire y la música no me deja escuchar lo que decía. No se va a poner buena esto, está por llegar a la otra banda, tiene que ir a la autobusca, tiene que ir a la otra banda. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Adiós sobrinas, aunque no quieran. Gracias por ver el video. 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 Gracias.